Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tu eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tu eres una aventura, cuando te desnudas La gana de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la patata, aunque falta comodidad Tu grito confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tu y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola En forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tu eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que peleamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en vano No fue el ataque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la metro Mayagüez Que me dice usted que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la valla es cara contigo Con nadie amarla contigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La ganas no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Contigo Revolver Raúl Alejandro Conyendo Con Leona Estoy bloqueando el número y me estoy perreo Dímelo Nino Dulce como candy Por esa versa P strengthened a venas perversas Ey y con la f***ing Sunside tú eres en el time, man Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.